PULPO PROMOTIONS Música Me la paso muy tranqui Con mi clica bien machin Y yo siempre he sido así No me gusta mentir Soy de palabra, yo soy así Con trabajo y respeto Me subí aunque fue lento Lucho y logré mi sueño Pero no estoy donde quiero Estar pero voy a llegar lejos Pues me quieren ver caer Pues me quieren ver caer Pues me quieren ver caer Pero no se les va a hacer Pero no se les va a hacer Pero no se les va a hacer Sé que hablan mal de mí Pero yo no sé sentir Mejor preocúpate de ti Mi vida voy a vivir Es lo que yo aprendí Si me gustas A disfrutar Botellitas pa' pistear Junto con unas morras Y los corridos andan sonar Un grupo en vivo pa' tocar Pero el trabajo es primero Mientras me dio consejos Hay que siempre ser derecho Que nada quede mal hecho Y no pienso en el estreso Pues me quieren ver caer Pues me quieren ver caer pues me quieren ver caer, pero no se les va a hacer, pero no se les va a hacer, pero no se les va a hacer. Gracias por ver el video.